Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Hasta hace poco. De hecho, hace poco, ma. Como en diciembre del año pasado. Llego yo, ma. Y me hizo el Instagram. Tenía las manos bloqueadas. Y nada más veo un mensaje, ma. En Instagram que decía. ¿Cómo? Espero que todo lo que haga le salga mal. Espero que todo lo que haga en su vida le salga mal. Y yo, ma. ¿Qué me están escribiendo esto? Yo, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Y cuando reízo la vara, ma. Efectivamente. Agosto del 2019. Y yo. Ah. Ah. Ma. Pero se siente. O sea, como ya está. Yo ya estaba acostumbrado. Pero me desacostumbré. Y otra vez, ma. Y entonces se siente como feo. Quiere ser los más cristianos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bendiciones. Sí, cierran el bendiciones y ya quedan que están mandando. Y de fondo una canción de Chayang. Yo estaba viendo comentarios de YouTube que estaban en pendientes de revisión. Y hay uno de otro, otro más de los ofendidos por el episodio en el que hablamos del padre cuenta chiste. No, me está jodiendo. Otro más. Hay un idiota ahí llamado Vicente, no sé qué putas, creo que Chávez, pero en lugar de Chávez es como Chávezino, Chavero, algo así. Y hizo una diatriba larguísima diciendo que éramos unos pésimos comediantes que no sabemos ni hablar español, pero el madre no tiene una puta coma en todo el diálogo, en todo el párrafo. Entonces yo, ok, a alguien le faltan comas y puntos. O es discípulo de... Y puso una vara que... De José Saramago que escribe sin comas y sin puntos. Ajá, pero el madre pone una cosa que dice al final. Y ustedes están próximos a pedir limosna. A lo que me quedo yo. El padre pide limosna. Come mierda. Y le llama limosna. Y le llama limosna. Tienen a viejitas con unas mediecitas que llegan a recoger la limosna. Tienen un sistema ya organizado de recolección de limosna. Y nosotros solamente pedimos por sinpe móvil. O sea, nosotros estamos en plataforma electrónica. Y le llamamos contribución. Y ofrenda. Y ofrenda. Así que el saludo para ese viejillo que me imagino que nunca nos va a escuchar porque probablemente le llegó por los putos algoritmos. A veces YouTube es malo. YouTube a veces busca recomendaciones a alguien para que le llegue ese video para que se empute. Digamos, alguien que dice, alguien que es como que se empute, que ha visto puros videos que le ofenden chistes sobre niños con discapacidad. Entonces, de repente, YouTube dice, ah, te molestan estos videos. ¿Qué tal si ves este? Y le ponen otro más. A veces hay mala intención en los algoritmos de YouTube. Sí. Sí, pero yo que no estoy acostumbrado al odio solamente de mi barbero, pues sí fue incómodo de sentir ese trato injusto, irrespetuoso y claramente cristiano de parte de los fans del padrecito. Entonces, Twitter sería la red ahí donde hay gente más famosa que podría... Twitter me la voy a decir. Sí, porque de hecho a mí me empezaron a, digamos, a mí la crucifixión en redes sociales. De nuevo, pienso que Jesús estaría muy enojado con crucificar en redes sociales con esa expresión. Pero, este, ocurrió a partir de la muchacha que... esta muchacha que trabaja para el gobierno que... Que hace gestos. Que hace gestos ahí. La que podría ser sustituida por subtítulos, ¿cómo se llama? Bueno, esa. Fue la que me tiró a los lobos, ¿verdad? A los lobos cristianos, ¿verdad? Estefanía hizo un cambio en el lesco porque ahora cuando dicen comediantes de Costa Rica como Pablo Pérez. Entonces, cuando ella está haciendo el lesco es comediantes de Costa Rica como Pablo Pérez. Esa es la traducción de Estefanía, de Pablo Pérez. Este más es como, me quiero meter en problemas y después es como, ay, no, mejor no. Pero cada vez que me he metido en problemas con algo publicado es por episodios de La Paja. Y ahí está usted también. De hecho, la idea de hablar del padre cuenta chistes vino de usted. Y es el video que más odio recibe en YouTube. Ok, de nada, de nada. Exacto, pero lo que estoy tratando de decir es que ese es tu arte. Tu especialidad es esa. Por favor. No, suave. ¿Usted es el... No, 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 no. El padre cuenta chistes... El padre cuenta chistes... Usted lo trajo. No, señor. Sí, sí. No, el padre cuenta chistes lo trajo a usted. Usted trajo los dos. Usted se trajo al padre cuenta chistes y al otro padre que se reía solito en medio de la mesa porque dijo un chiste muy vacilón y el monaguillo se reía con él. Ese yo lo traje. Usted trajo los dos. Pero usted trajo al padre cuenta chistes. Usted trajo los dos. No. ¿Quiere apostar? Volvamos a lo mismo. Cuando yo estoy seguro de algo apuesto. Ay, mae. Apostemos un rollo de papel higiénico. Débole. Débole. Porque usted fue el que trajo la vara. Usted fue el que delimitó los tres chistes sobre suicidio, divorcio y asesinato. Ok, la próxima vez yo traigo mi rollo de papel higiénico y lo voy a poner aquí, mae. Sí. Y usted me va a demostrar que usted tiene razón y usted también traiga su rollo de papel higiénico. No vaya a ser como la grima. Ni tengo que traerlo porque yo sé que me voy a ganar el suyo. Ah, pero ¿y si yo gano? Le pido uno prestado a Daniela de aquí. Es que... ¿Qué te parece si vemos este video que tengo por aquí, mae? Voy a hacerle el chat y es creen. ¿Tienes un video? Sí, mae. Esto me lo pasaron. Esto me lo pasaron hoy, mae. Vamos a ver cómo está nuestra capacidad de capa ocho para compartirlo automáticamente y que no caiga ni se vaya pa' la mierda todo. El otro día me dijo un señor padre... El que puede, puede. Sí. El que puede, puede, pero el que no puede, ¿sabes quién es el que no puede, mae? ¿Qué? El que no se puede salir de la apuesta del rollo de papel higiénico. Ajá. Que se hizo la semana pasada. Ajá. Es el señor Pablo Pérez. Ajá. Porque, efectivamente, me traje el pedacito recortado. Ajá. De la pajilla número sesenta y dos. Ajá. En el que, efectivamente, sale Pablo Pérez diciendo que este es el clip de El Padre Cuenta Chistes. Ajá. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de que El Padre Cuenta Chistes fue idea que trajo Pablo Pérez. ¿Por qué me refiero a El Padre Cuenta Chistes? Porque, curiosamente, es el episodio, más bien, pajilla, que más odio ha sacado en YouTube. Porque, desde México, los fans de El Padre Cuenta Chistes, que son más tóxicos que los fans de Hernán, se han venido en bancada cristiana a atacarnos con ese fervor y ese perdón cristiano que se manejan, ¿verdad? Para perdonar, molestos porque le criticamos los chistes al Padre que Cuenta Chistes en la misa. Lo que yo quería aclarar era que la idea de hablar del Padre Cuenta Chistes vino de... Claro. El experto en temas para que lo odien. Ajá. Entonces, usted se negó a aceptar eso y apostamos un rollo de papel higiénico. Sí, vea, usted me pasó a mí una evidencia que, evidentemente, está trucada. Porque, de hecho, yo tengo la evidencia de cómo eso se puede trucar. Y, además, yo lo que me pregunto aquí es, ¿qué es esta masculinidad tóxica de estar apostando por todo? ¿Qué es esta necesidad de ganar, May? Porque es un rollo de papel higiénico. Quiero ganar. Siempre quiero ganar, May. May, usted es demasiado apostador, May. Ya habló Trump. May, yo le apuesto... Mamó y ahora está queriendo buscar maneras para quitarse que mamó. May, yo le apuesto a usted, May, que usted solo apuesta para ganar, May. Sí, esa es la putea. Voy a estar yo apostando, May. ¿Qué ganas, May? Este, May, yo siento que esta apuesta yo la pierdo. Voy a meter 10 mil pesos. May, vea, esa apuesta, esa prueba que usted me dejó ahí, May, esa prueba no es válida. Y yo tengo la prueba de que esa prueba no es válida. Usted montó esa mierda para que yo quedara como la persona. Pero está bien, no importa. Yo voy a tomar esa bala. Es más, ¿sabe qué? No le voy a dar el rollo papel higiénico. Le voy a dar algo mejor que nos regaló una fan. Una fan nos regaló algo. Y yo sí se lo voy a dar. Es más, se lo voy a dar todo a usted. Todo. Todo. Dámelo todo. Para que vea que yo... O sea, no es porque perdí. Porque tengo las evidencias de que no perdí. Sí, sí, Donald. Sino que es una prueba de buena fe, May. Claro, Donald. Que quede claro que me quiere regalar algo que le regalaron a él una vez más. Eso de qué... Es un Chivas. Ábralo. Qué hijo de puta. Me sentí como Don Ramón cuando dijo... Esto es como para... Para... Qué hijo de puta. Me sentí como Don Ramón cuando dijo... Esto es como para afilar la garganta. Pero sí me da el rollo papel higiénico. Tome. Este rollo me va... Vea, vea. El olor de la victoria, May. El olor de tener la razón, May. Le dije algo mejor que un papel higiénico. Un papel higiénico en una caja de Chivas. Pero esta caja de Chivas yo le voy a sacar mucha utilidad. Para no darle gusto a usted, no la voy a botar. Y voy a utilizarla para guardar cosas preciadas. Como rollos de papel higiénico. Pero este es mi rollo. Porque voy a demostrar. Y para que quede claro, por aquello que digan que no tengo evidencia. Y por cierto, quiero mi aplauso por haber logrado meter ese rollo papel higiénico ahí. Lo acabo de meter yo, güey. No, yo cómo le costó. Si yo te hubiera querido joder, yo digo, Tengo aquí la evidencia que demuestra que Pérez metió al Padre Cuenta Chistes. ¿Pudo haber ido de eso? Pudo haber ido de eso, pero no lo use. Porque no hacía falta. Porque no hacía falta. Porque está puesto. Es el episodio 6.2. Pajilla 62. Si usted lo dice. Sí. Igual ahí tenés ya el papel higiénico. ¿Qué tanto estás reclamando? Dejá de estar sobreganando, güey. Ya estuvo. El olor de la vida. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. Lapajanocturna.com slash eventos. La Paja Nocturna.com